Si tienes pensado instalar el HWFLY específicamente V5 a la Switch OLED porque desde aquí empezamos a no recomendar ya el V4, al rato les explico por qué, quédate en este video porque vamos a solucionar el problema que tarda hasta 1 o 2 minutos en iniciar lo que es el glitcheo del HWFLY, así que empecemos. Tenemos dos marcas de la memoria interna de la Switch OLED conocidas actualmente hasta la fecha, que es la Samsung y la SK Hynix. Con la Samsung no vamos a tener tema, podemos usar el V4, podemos usar el V5, el V6C Instinct y no tenemos problemas. Con el que tenemos que tener más cuidado es con el SK Hynix. Entonces vamos a hacer lo que son unas pruebas adelante para que vean que los tiempos de entrenamiento del SK Hynix son más grandes, pero también tenemos que considerar qué firmware le estamos poniendo a la SK Hynix, al chip del HWFLY. Entonces vamos a hacer lo que son las pruebas para que sepan de qué estoy hablando. Le haremos lo que es la prueba de arranque a una Samsung y como podemos ver arranca de inmediato. Ya nos está mostrando lo que es la pantalla de GKT. Y ahora aquí a la derecha tengo lo que es una placa SK Hynix. La voy a encender y voy a ponerla en velocidad por 8 para que vean el tiempo que tarda en iniciar. Ambos chips ya están entrenados, por lo tanto es simplemente el arranque. En este caso me tardó un minuto 11, pero pues yo considero que es alto. Ahora, lo que tenemos que hacer para solucionar estos tiempos de arranque de la SK Hynix de la Samsung, pues voy a hacer la prueba otra vez y es de inmediato, vamos a hacer lo siguiente. Descargaremos el firmware 0.3.1 que les dejaré en la descripción del video y lo vamos a descomprimir. Una vez descomprimido vamos a conectar el chip y vamos a simplemente a actualizarlo. Si no sabes actualizarlo, en mi canal busca cómo actualizar el firmware del HWFLY. Ahí está bien detalladito, es muy sencillo. Entonces, una vez hecho esto, aquí tenemos lo que es otra placa SK Hynix que ya está entrenada y quiero que vean el tiempo que tarda en arrancar. Realmente tardó a lo mucho 1 o 2 segundos y se mejora muchísimo el tiempo de arranque de lo que anteriormente teníamos que era de 1 minuto 11. Y así de fácil, ya tenemos lo que es una mejoría muy grande en el arranque de jicate en las memorias SK Hynix con el HWFLY V5. Hay algunos flexores de la versión V4 que de hecho ya la verdad casi no hay, que no arrancaba en original. El V5 yo no he tenido problemas en ninguna SK Hynix para que arranque en original, así que yo recomiendo lo que a mí me ha funcionado y lo que me ha salido mejor. Sin más por el momento, pues espero que este video le ayude a mucha gente, a muchos técnicos que piensan liberar una SK Hynix o LED. Y no olvides suscribirte porque esto me hará subir más videos como este. Chau, chau.